Durante tres días Puebla reúne a los expertos más importantes en Iberoamérica en temas de conservación y restauración del patrimonio, dentro del segundo encuentro de restauración, escuelas-taller y su ámbito de acción, que se desarrollará en la Biblioteca Palafoxiana. Para los poblanos es un gran honor que especialistas de distintos países en materia de restauración y cuidado del patrimonio se encuentren en nuestra hermosa ciudad. A los representantes de los 14 países participantes en este segundo encuentro de restauración, escuelas-taller y su ámbito de acción, les ofrezco también la más cordial y fraternal de las bienvenidas. ¿Cómo hacemos entonces para que en el siglo XXI nuestros edificios históricos funcionen? Estoy usando una palabra probablemente poco apractiva, pero muy real para nosotros. ¿Cómo hacemos que estos lugares sigan vivos, sigan vigentes, se renueven a sí mismos vía su uso útil, interesante y fuerte? El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes reconoció el trabajo realizado en Puebla para la preservación y conservación del patrimonio histórico, con las inversiones realizadas por el Gobierno del Estado en la recuperación de la imagen urbana en los municipios y la restauración de monumentos históricos e iluminación. Puebla es sin duda alguna un modelo a seguir por toda la República Mexicana. Ojalá todas las entidades federativas, señor presidente municipal, tuviéramos una escuela-taller como la tenemos en Puebla. Los resultados están a la vista en nuestra catedral, como ya lo citaron. Para los retos que debemos enfrentar en un futuro, en los que la cooperación española, desde la cooperación española queremos seguir apoyando estos proyectos en la medida de nuestras posibilidades y de sus necesidades. Actualmente, el centro histórico de la capital poblana es uno de los más grandes en América Latina, con más de 2.600 inmuebles del siglo XVI. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.